Y mire lo que sigue pasando en Chiapas, en la frontera sur de nuestro país. Miles de migrantes estuvieron en el Estadio Olímpico de Tapachula para ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Lo que quieren es una cita para poder acceder al estatus de refugiados y poder estar legalmente en México. La mayoría de los indocumentados son de Haití, pero también había de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, de Nicaragua. Vean además la cantidad de gente, el drama continúa en la frontera sur de nuestro país. Quique.